A través del programa Sembrano Vida, también parte de los objetivos es la reconstrucción del tejido social, es también por la cuestión de la identidad cultural de los pueblos a donde estamos trabajando, y por eso el programa Sembrano Vida propicia este tipo de espacios, de eventos, para ser recordados y para poder seguir consolidando nuestra identidad, haciéndole el llamado a las autoridades de que los pueblos indígenas son parte fundamental de nuestra sociedad, que siguen conservando sus usos y costumbres, sus propios valores, y sobre todo, que ahora que está reconocido en la Constitución, su derecho a la libre determinación y la autonomía como pueblo.